Han sido momentos de crecimiento personal y colectivo, y cada experiencia me ha enseñado la importancia de trabajar con calidad humana. Y cuando digo calidad humana, me refiero a algo más profundo que simplemente brindar ayuda material. Es la calidez de un abrazo, la escucha atenta a cada palabra, el mirar a los ojos con empatía y comprender que cada ser humano es único e irrepetible. Es buscar la manera de hacer una diferencia real en la vida de las personas, no sólo para que tengan lo necesario, sino para que puedan disfrutar plenamente de la vida.